Tarzán y el imperio perdido de Edgar Rice Burroughs, trazar editar. Erich von Arben, un joven alemán especializado en arqueología y lenguas muertas, apasionado por el montañismo, comienza a investigar la leyenda de la tribu perdida de las montañas Uiranwazi y desaparece. Su padre se encuentra y le pide ayuda a Tarzán. Tarzán en su búsqueda de Erich von Arben encuentra un remanente perdido del imperio romano escondido en las montañas de África. Son habitantes de dos ciudades rivales, Castra Sanguinarius, gobernada por Sublatus Imperator, y Castrum Mare, gobernada por Validus Augustus. Erich von Arben fue capturado y llevado a Castrum Mare, donde conoce a Mayius Letus, quien lo lleva con su tío, Septimus Favonius, y lo presenta como un bárbaro de Alemania. Erich von Arben se enamora de Favonía, la hija de Septimus Favonius y se convierte en enemigo de Fulbus Fupus. Tarzán llega a Castra Sanguinarius, la ciudad gobernada por Sublatus Imperator. Al tratar de obtener información sobre Bon Arben, Tarzán se convierte en enemigo del emperador y de su hijo Fastus. Protegiendo a Dilecta, la hija de Dion Esplendidus, de Fastus, hace amigo de Maximus Praeclarus, el joven oficial Patricio que lo llevó a Castra Sanguinarius. Maximus lo esconde en su casa. Traicionado por un sirviente, Tarzán y Maximus Praeclarus son capturados y encadenados en las mazmoras debajo del coliseo de Castra Sanguinarius. Aquí conoce a Cassius Hasta, el sobrino de Validus Augustus. Luchan como gladiadores contra hombres y bestias y al final ganan. Aún así, el emperador no les concede su libertad. Con la ayuda de Apius Aplosus, un amigo de Maximus, escapan y lideran una revolución contra Sublatus con la ayuda de los esclavos de las aldeas cercanas y los huaciri, traídos por Nkima. Una vez que Sublatus es derrotado, Tarzán instala a Dion Esplendidus como emperador y se va a Castrumbar para encontrar a Erich y ayudar a Cassius Hasta a ascender al trono. Mientras tanto, Erich Bonarven y Mayius Letus fueron hechos prisioneros debido a las intrigas de Fulbus Fupus. Fueron llevados a la arena como participantes de los juegos. Justo antes de que comiencen los juegos, Gadula, un esclavo negro compañero de Erich mata a Sublatus en su palco imperial y en la confusión Erich y Mayius escapan y se refugian en una casa desierta cerca del Coliseo. Favonía, secuestrada por unos ladrones, es llevada por casualidad al mismo lugar donde Erich y Mayius la liberan. Cassius Hasta regresa a Castrumbar junto con Tarzán y los huaciri no encuentra resistencia, ya que sin Sublatus, Cassius es el gobernante legítimo. Tarzán termina esta búsqueda conociendo a Erich Bonarven. Esta novela se destaca por la introducción de Enkima, que sirve como el compañero mono de Tarzán en ella y una serie de historias posteriores de Tarzán. También reintroduce a Múbiro, visto por primera vez en Tarzán y el León Dorado, como subdirector de los guerreros o acirri de Tarzán. Fin.